Hola a todos, aquí estamos una vez más con Lulawai, el primer gameplay del año, yay! Y bueno, por cierto, sobre el concurso, muchas gracias, ya he empezado a recibir más de un dibujo Y un par de cosas ya de paso que comentaba Podéis enviar más dibujos si queréis, al fin y al cabo solo va a haber un dibujo ganador No hay por qué prohibirlo, también podéis cooperar varios en un dibujo Hacer un collab, se lo suele llamar Y cosas por el estilo También no hace falta que añadáis el texto de gracias por ver y demás Porque eso ya lo hago yo con Camtasia En caso de que salga ganador, claro Lo mismo sale ganador justo, uno que no tiene texto, no se sabe Y bueno, voy a ir empezando porque si no, no avanzamos Veamos, oh dios mío, es verdad, nos quedamos en la sala horrible esa En lo oscuro, muy bien Con música que no me gusta nada A que esos pinchos me matan Ah, no me deja directamente Esta música me recuerda un montón ahí Me da que en cuanto intente Vale, no tengo que pasar porque no puedo ir por otro lado Ah, vale, creo que ya sé lo que va a hacer esto Lo suponía, cambiar los pinchos de lugar Entiéndose, esto es un puzzlecito Mi perro me cago en todo, que susto me ha dado con el ladrido Riiiis, calladito Oh, un frasco de la cordura I need it No podía ir por ahí Ese ruido ha sido de la música, verdad Espero no tener un tiempo limitado o algo por el estilo Vale, voy a accionar el este porque me viene bien lo de la cordura Ok Pinchitos Porque me da que en cuanto lo coja me va a salir algo de ese armario Frasco Adiós Bueno, venga Vamos... vamos a mirarlo Hmm, parece que oculta algo En fin, miremos Un libro de la desidia ¿Qué coño es eso? Oh cierto, no tengo menú Se me olvidaba eso Ay, se me está echando la silla todo el rato, para atrás Bueno, aunque el sitio tenga un ambiente siniestro, parece que de momento no da mucho miedo Oh, podría haber mirado que había por ahí Sangre Algo... no muy seguro Uh, eso no me gusta Me dijeron que no me acercase a los cadáveres y no lo voy a hacer Sinceramente ¿Dónde estaba el accionador? Este... Joder, tengo que estar yendo y volviendo todo el rato Soy uno inútil Ah, pero claro, si lo acciono no puedo ir... Por ahí Ah... Hmm... O sea, si lo quito... Es que si lo quito no me puedo ir Quitándolo solo puedo ir a por... El frasco de la cordura Pues... me parece que voy a tener que ir por donde está el chico, sí o sí Espera, puedo ir por arriba, ¿verdad? Por donde está la mancha de sangre esa, que no me hace ninguna gracia Ah, y ahora puedo pasar por aquí e ir a mirar la cesta esta que tiene Y ya de paso guardo Sí LOL de golpe luz máxima Una caja... Ay no, eso me viene mal Que es que se me gasta en nada la batería Yo voy aprovechando el bug este No me gusta la sangre, tío Corramos, Kira Oh dios, como sabía que ese bicho iba a venir a por mí Vale, no, eso está bien así Aquí no hay nada Pinchos... Un agujero que no... Ah no, eso es sangre, ¿verdad? Sí Y yo pensando un agujero Muy bien, Adri Oh, mierda La salida estaba ahí ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Una palanca? Una ganzúa Ahora podrás entrar a puertas atrancadas Oh, mola, mola ¿Y por dónde voy? Necesito un accionador ¿Dónde está el accionador? Oh, bien, no puedo salir ¡Great! Ah, vale, supongo que tendré que accionar Sí, los pinchos estos de donde me seguía el chico este Así que tendré que tener cuidado Bueno, pero lo bueno es que he podido conseguir la ganzúa esta Veamos... No, no me quiero acercar mucho a las manchas de sangre The Witch's House nos lo demostró muy bien A ver, estará por ahí el chico este Hola Oh, mierda ¡No! ¡No me toques! Fuck Oh, mierda Tío, me ha dejado con uno de vida ¿Qué mierda es esto? Oh, Dios Se oye al andar como si... Ay, ya me está haciendo las tonterías Oh, mierda, sigue ahí el bicho Tío, se ve mejor sin la linterna que con ella ¿Cómo se encendía la linterna? Ah, vale What the fuck? ¿Por qué ahora se ve todo diferente? Ah, vale O sea, ahora se ve muchísimo mejor que antes No sé si esto es un bug o qué No, voy a ver qué hay por aquí ¿Eso es una carta o es una pila? Creo que es una carta Mierda, no quiero pilas Bien Callejón sin salida, lo mejor del mundo O la mancha de sangre Joder, ya llevo siete minutos, ¿en serio? Oh, vale ¿Por qué me da que me va... voy a tener que huir de algo y le voy a tener que poner los pinches? ¡Ah, he vuelto aquí! ¡Ah, tengo que encontrar la manera de llegar a la necrópolis! ¡Ah, tengo que encontrar la manera de llegar a la necrópolis! Pero, ¿cómo? Quizás si busco por esta zona Maldita linterna De momento voy a ir a guardar Preferiría ir a guardar antes No se ve nada con claridad Ok, adiós Eso no estaba antes ahí, eh Oh, mierda, teníamos por aquí un espejo maligno de estos Maldito espejo ¿Puedo ir ahora por aquí? Sí, o sea, ya no necesito llaves Uy, ni nada Por cierto, tengo uno de vida Necesitaría urgentemente algo para curarme No tiene pinta de que aquí vaya a haber nada más que la carta Todo está conectado Cuesta creer, pero bajo estas colinas y casas Hay toda una red de cuevas y cavernas que comunican unas con otras Pero no me atrevo a bajar a otra gruta de esas He oído jadeos y extrañas respiraciones No quiero saber qué puede ser Pero seguro que es peligroso Y ahora parecerá algo fijo Grutas, eh Seguro que por algún lugar de aquí encuentro alguna entrada a esas grutas Aquí no Estoy pensando Dónde puede haber una entrada Yo lo que quiero en primer lugar es un guardar Que voy con uno de vida y no es algo muy... Seguro Tendré que pasar por la zona de los espejos de nuevo, pero... Necesito guardar, la verdad Pues... no sé yo por dónde podría haber otra entrada Vale Vale Muy bien Nueve minutos Me pregunto si sería por aquí o no Pasillo de los espejos Nombre original Nombre original Desde luego Un barril Quizás contenga algo Como tenga algo... Ah, vale, no Está pensando Como tenga algo y me lo haya saltado va a ser como... Ok, no A ver... Ojo, iba a decir voy a mirar el menú para ver qué objetos tengo Que no puedo mirar el maldito menú O sea, tengo que buscar una gruta Ah, espera, ya sé, ya sé a dónde tengo que ir Aquí... Había algo trancado Ese niño me va... A perseguir fijo Por aquí, ¿verdad? Parece que oculta algo ¡Ja! Esta podría ser la pared que oculta el camino a las crutas que conecta a todas las casas de la comunidad La ganzúa ¿Qué? ¡Ajá! Joder, creía que se había vuelto todo oscuro Que no era una escena del juego Bien ¿Entrar? ¡Joder! Los tres puntos esos no me hacen ninguna gracia Voy a entrar Venga O una escena ¡Ja! ¡Oh! Leonardo ¿Cómo has podido salir del laberinto de los libros? Eh... Era bastante fácil O sea, vale, nos dio el hombre, el tío ese, pero... Era fácil No importa cuántos obstáculos me pongáis Saldré de aquí a toda costa Y que si quiera Me obligarás a ponerme serio, ¿verdad? ¿Qué vas a...? ¿Eh? ¡Marth! ¿Kira? What the fuck ¿Marth? ¿Eres tú? Te va a matar Sálvame, Kira No estoy muerto aún Leonardo te está intentando engañar No, yo creo que es ahora cuando me está intentando engañar ¿Qué? Tengo que hacer para salvarte Únete a ellos o algo así Sálvame, Kira ¿Cómo lo sabía, tío? Él es... Eh... Acabo de morir Tenía que haber hecho algo Buena suerte, Kira ¡Ja, ja, 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 ja! Eh... What the fuck? ¿Estoy dentro del espejo? Creo que tengo que correr La última salida se ha cerrado Te quedarás atrapada internamente en este limbo What the fuck? Tengo que salir de aquí... Bueno, me he pasado un texto, ¿no? Tengo que salir de aquí antes de que esta posesión acabe conmigo ¡Oh! Tengo una posesión Se ha encontrado un frasco de la cordura ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué coño es eso? ¡Ah, vida! Vale No sé qué es esto Eh... ¿En serio? ¿Qué está ocurriendo? Creo que voy a morir esta vez ¡Oh, Dios, la vida! Voy a morir ¡Quiero vida! Voy a morir, tío ¿Qué es esto? ¡Oh, fuck! La acabo de cagar, ¿verdad? Dios mío, me quita un montón de vida esto Oye... Ah, vale, ¿y os acabo la música? ¡Quiero vida! Vale, no, no puedo hacer nada Me voy a morir Porque tendría que haber llevado el bicho ese ¡Ah, vale, joder! Esto lo que hace es reiniciarlo Sí, suponía que iba a morir O sea, no sabía muy bien lo que tenía que hacer Oh, ¿final paradoja? ¿Qué es esto? Mi primera muerte, Jay Eh... la sala de los espejos Bueno, ahora tendré que cortar otra vez toda la escena esta con Leonardo Eh... un tío corriendo Eh... ¿Kira? ¿Qué diablos? Ok... Nadie escapa de la casa Viene muerto Eh... En fin, voy a cortar ahora hasta volver a llegar donde me quede Bueno, ya estamos aquí de vuelta Y ya de paso... Leo el texto este que me había dejado antes Que era coña Kira diciendo ni de coña Tengo que encontrar una manera de salir de aquí Vale... Menos mal que guardé porque si no me tendría que haber hecho todo el laberinto de nuevo Ah, vale... Ese frasco era vida Vale, vale... O sea, y la luz es para reiniciar esto Mierda, eso es lo que hace es reiniciarlo y como me curo ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Esta cosa me cura! Vale, 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 vale... Ya lo he pillado Lo estoy pensando... Es que no me da tiempo Pero... La pregunta es... ¿A dónde coño lo tengo que llevar? Oye... ¡No me he curado! ¿Qué mierda? ¡Ya me he perdido! No sé cómo hacer esto O sea... Es un poco raro... O sea, no me he enterado muy bien de cómo va esto En fin... Cortaré de nuevo Bueno, ya estamos aquí de nuevo Me parece que el frasco este te da vida extra o algo por el estilo No estoy muy segura, sinceramente Yo intentaré darme una mucha prisa y ya está Es que no me daba dar tiempo... O sea, voy a morirme Ah, vale, sí... O sea, tengo... Lo de uno es cuántas barras de vida enteras tienes Sí... ¡Ay! Ahora... Piezas de cristal... Espera, ¿qué hay más? Ah, vale, hay otro de estos Y... ¿de dónde coño está? ¡Que no me esperaba que hubiese más! ¿Sabes? Joder, ahora para encontrar cada una... A ver... No me va a dar tiempo... Es que he perdido también mucho tiempo... Buscando esto... No me va a dar tiempo... Adiós Kira... Eh... Le estoy dando al X, tío... Y justo cuando lo destro... Tío, esto es difícil... Dios mío, se me va a ir toda la parte solo con esto... Venga, una vez más... Creo que esta ya es la cuarta... A la cuarta va la vencida... ¿Por qué no? A ver, no, no quiero la mierda eso... Tengo que darme mucha prisa, porque encima son tres bichos nuestros... También es cierto que me curan por cada uno, pero... A ver... Tengo que correr... Tío, ¿por qué no me deja? Vale, venga... Voy mal de vida, voy mal... Muy mal de vida... Es que de primeras ya voy mal por haber ido mal de vida... De primeras... ¿Sabéis? Y si encima esta no se me gira... No, no... Es que voy ya muy mal de vida de primeras... De verdad que me voy a tener que hacer todo el laberinto de nuevo para ir bien de vida... Joder, ¿por qué coño no me deja? Venga... Ni de coño... Bueno, suponía que estaría aquí... Pero es que tengo que ir mejor de vida... Pero es que tengo que ir mejor de vida... Joder... Qué tensión, tío... Lo voy a tener que ir rezando ya... Cuando me vaya de aquí... Porque, joder... Se me ha ido casi todo solo con esta escena... Me ha ido de un pelo... Sí, me estoy muriendo casi... Ay, joder... Me lo he saltado... Tengo que salir de aquí... Parece que el espejo se ha reparado... Ay, Dios mío... Los malditos espejos... ¿Y ahora qué? Necesito un maldito guardar... ¿Por qué no me dais ninguno? Vamos, menos mal que guarde... Antes de... Venir aquí... Vamos... A ver... Veintiséis minutos según esto... Vale... Puedo jugar un poquitín más... Pero vamos, no mucho... O sea, no tardaré en quitarlo... ¡Qué mal rollo me da esto! ¿A que esto va a ser una muerte? Una caja de música... Esto me trae recuerdos... Oh, ¿va a haber un flashback? Me pregunto si lograré salir de aquí... ¿Huellas? Parecen pequeñas... Quizás de un niño... Un armario... No hay nada interesante... Un armario, vale... Me da que el tío este... La armadura me va a perseguir o algo... Esto es vida, ¿verdad? ¡Bien! No mirar atrás... A ver... Nueva carta... Conozco la sensación... De buscarte y encontrarte... Estancado fuera de escena... Tengo fe en ti... Por favor, deja que convierta tus tinieblas en luz... Deja de pensar en tomar el camino fácil... Porque podrás seguir aguantando una noche más... No me da tiempo a leer... Todavía no has acabado... Todavía te queda mucho... Y lo mejor aún está por llegar... Así que dale otra oportunidad a esta canción de cuna... Si puedes oírme, llego a ti para decirte que no estás solo... Y si no puedes gritar, estoy aterrado... Solo cierro los ojos... Pues bien, aquí va una canción de cuna... Tu más especial canción de cuna... Todos hemos tocado fondo... Todos somos olvidados... Cuando nos cansamos de estar solos... Todos somos abandonados... Todos flojeamos... Cuando apenas podemos aguantar un dolor más... Pues bien, aquí va tu canción de cuna... Tu más propia... Tu más propia canción de cuna... ¡Dios, malo tiempo! ¡Bien! No podía respirar... ¡Ay, Dios! Esta letra... Me es familiar... Pero es realmente preciosa... Ahora entiendo por qué se llama Lulabay el juego... Y aparecen en negrita varias palabras... Sentimiento... Tinieblas... Canción de cuna... No estás solo... Estoy aterrado... Y dolor... Me pregunto si tendrán algún significado especial... No sé... Eh... No sé a dónde tengo que ir... Parece atrancada... La ganzúa no me servirá de nada... Eh... La ganzúa no era para abrir puertas atrancadas... Dios... No me gusta nada esto... Y un espejo ahí... ¿Eh? Vale... No sé qué he cogido... Creo que era... Quizá un... Brebaje de la cordura... De esos... O bien guardar... Pues... Lo siento gente... Pero lo voy a quitar aquí... Que ya es hora... Y nada... Espero que os haya... Gustado... Y demás... Y bueno... Me he quedado atascada y dos horas... Con la maldita cosa esa... Pero bueno... En fin... Espero que os haya gustado... Y ya volveré con más Lulabay y demás... Y... Adiós... Que... Lulabay.